¿Ya me andaste capturado a Casillas? No, precisamente. Pero él es quien me está entregando un pez gordo y con eso me voy a notar un muy buen punto. Lo que pasa es que mi gente ahorita está en un operativo muy importante y siempre que no estoy yo al frente me pongo muy nervioso. Acuérdate que aquí los que dicen cómo y cuándo se hacen las cosas somos nosotros. Que nos digan de una vez si va a venir o no, si no, para irnos a la ching... ¿Cómo va? ¡Dialobos! ¡Quieto! Queras arrestado por delitos contra la salud. Quieto, suelte. Con este nuevo golpe solamente queda un rey de las organizaciones delictivas y ese es el señor de los cielos. Pero quien tiene la batuta ahora en esta orquesta soy yo. Entrudo, soy yo. ¿Puedes hablar? Nomás te llamo para agradecerte lo del operativo. Muy bien, Letrudito. Te la rifaste. No tienes nada que agradecer. Voy a averiguar quién es la zorra que se está metiendo con Aurelio. Y la voy a matar. Tiene mi autorización, Mejía. Vamos con todo en contra de Aurelio Casillas. No vamos a permitir que ese miserable siga envenenando a la juventud de este país. Es nuestra responsabilidad como mexicanos y como defensores de esta nación evitar a toda costa que nuestros jóvenes caigan presas del flagelo de la droga. Tienen toda mi confianza. Muchas gracias por la confianza, general. Yo le aseguro que este es el momento más oportuno para echar a andar el plan que va a desmantelar a la organización de los casillas. Pongo todo en sus manos, Mejía. No me defraude. De ninguna manera, señor. Nos vamos a poner a trabajar inmediatamente. Ponte. Señor, botellano. Quiero que me investigues todo lo que puedas acerca de las narcotiendas de la colonia de Flores. A la brevedad. Orejas, Leo y yo vamos a trabajar acerca de la estrategia de comunicación. ¿Les parece? Vámonos. ¡A trabajar! Gracias, señor. ¡A trabajar, a trabajar! Nuevamente, gracias, general. A usted, Leonel, por su compromiso. Ya me voy al colegio militar. Quiero que tú te los quedes y que practiques lo que te enseñé. Jamás me voy a olvidar de esto. Eso espero. Voy por ti, mañana por mí. ¿Qué pasó? ¿No ibas a llevar a Rutilita a la escuela? La mandé con los muchachos. No me sentía bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Jimena? No sé qué hacer. Heriberto me tiene desesperada. Siento que se me está saliendo de control. No sé cómo manejarlo. Cálmate, Jimena. Se pasó toda la noche afuera. Y hoy no fue a clase. ¿Qué? ¿Usted cómo le hizo cuando sus hijos le dijeron que no querían estudiar? Pues, ¿qué querías que hiciera, Jimena? No, hombre. Nosotros estábamos refregados, ¿sí? Y, pues, el Aurelio y el Chacorta se tuvieron que ir a chambear con su papá desde muy morrillos. Pues, mi hijo debería de aprovechar la fortuna que tenemos. Él sí puede estudiar. Siento que estoy sola en esto. Y si le pido ayuda a Aurelio, lo único que hace es llevarse a Heriberto a sus negocios y eso me da pánico. Y mi papá, pues, tampoco ayuda. Esto no está bien. ¿Qué nos faltaba? Yo entiendo que Mónica y Guadalupe no son los mismos de antes, pero, pues, están haciendo su luchita. Y la traición no es la opción, señores. No, no, no. Es que no es un asunto de traición. A ver, entendámonos. Es un asunto de negocio. Usted ha crecido mucho. ¿Qué tal, don Cleto? ¿Cómo está? Pues, ¿cómo voy a estar? ¿Preocupado? Con eso de que agarraron a uno de los villalobos. Sí, nos enteramos, don Cleto. Ya ve que al gobierno no le gusta mucho eso del secuestro. Pues, de cualquier manera, no me gusta que uno de mis socios esté ahí metido en el bote. Tenemos que ayudarle. Platícaselo al turco a ver cómo le hacemos para que lo saquen ahí de volada. Sí, claro que sí, don Cleto. Yo le aviso al turco a ver qué podemos hacer con eso de los villalobos. Ándale, pues. Hasta luego. ¿Dónde andabas? Me fui de farra con mis amigos los colombianos. ¿Y tú qué me ves? Pues, te estuve esperando. ¿Qué? ¿No puedo salir o qué? Bueno, pensé que íbamos a ir a cenar o me ibas a llevar a algún lado. Mira, si vas a seguir con el cuentito ese de que me quieres de tu noviecito, olvídalo, ¿ok? Ya te dije que mi calentura por ti ya se acabó. Yo creo que estás muy tenso. Y lo que necesitas es alguien que te cuide. ¿Por qué no te dio un masajito? Y nos metemos a bañar. Nos relajamos, rico. Mira, lo único que yo necesito es que dejes de estar, chico. Ay, Lupe. Aurelio te trajo. Estás perdido. Y por tu estúpido orgullo no pides ayuda. ¿Quiénes son tus aliados? ¿Has pensado en llamarles o algo? Tu hermano y señor hacían muy bien las cosas. Tenía conexiones a muy alto nivel. ¿Y tú qué? Nada, Lupe. ¿Eh? Y si no reaccionas, van a salir de ti, mi hijo, ¿eh? ¿Por qué no les llamas a tus socios? Búscalos. Haz algo, Lupe. Con Aurelio Casillas ya está todo cuadrado, señores. Díganme, ¿tengo su apoyo? Bueno, es que nosotros pensábamos que precisamente por sus relaciones familiares no le interesaba participar mucho y nos dejaba que nosotros pudiéramos operar con esa gente. Me interesaba, dejaba. Eso es en pasado, general. No, no, no. Ahora la conjugación es en presente. Se los aclaro. Me interesa y me encargo. Miren, ustedes sigan ocupándose de que las operaciones se lleven a cabo normalmente y con absoluta discreción que yo me encargaré de los acuerdos. ¿Qué les parece? Si la cosa está así de clara, ni modo. Por supuesto. Los porcentajes van a tener una ligera variación. O sea que de aquí en adelante usted decide todo. Es correcto, general. Claro. Con su amable colaboración. Porque ustedes van a continuar en sus cargos, ¿verdad? De eso yo me encargo. Decirle al presidente que sienta que ustedes dos son los más idóneos para seguirlos ocupando. ¿Verdad? Bien, caballeros. Si ya está todo arreglado, yo me voy. ¡Dita sea! La mayoría están borrosas y las que no están tomadas a mucha distancia. Oye, ¿qué te parece esta, Mayra? Está más clara. Sí, pero quiero una más reciente para evitar confusiones. Mira esta. ¿Qué tal? ¿Saben qué? Vamos a ponerlas todas. Finalmente no es cosa de un día si no es una gran campaña, ¿no? Oye, ¿quieres que te ayude a contactar a los periodistas? No, Orejas, gracias. Voy a hablar con Linares, el compañero de Eugenia. Es un tipo muy movido y tiene muchas conexiones. Perfecto. Venga. Ahora sí que se anotó un golazo marco con la captura del capo ese, ¿eh? El jefe de los Villalobos. Sí, pero todo el crédito se lo lleva Jiménez Arroyo. Sí, digan. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué hubo, flaquita? Oye, ¿tú crees que será posible reunirnos con Linares esta noche? Sí, ¿todo bien? ¿Pasó algo? No, nada grave. Lo que quiero es hacer un reportaje, un reportaje bien grande acerca de Casillas, pero se los explico personalmente, ¿vale? Está bien, mi amor. Nos vemos en la noche. ¿Todo bien? Pues parece que nos vamos con todo en contra de Aurelio Casillas. A mí algo me tiene muy ondeado, muy intrigado, señores. A ver, si ustedes se quieren independizar, ¿también se van a abrir del cadena o qué? No, 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 don Aurelio, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal nosotros torcemos a León Oscar? No, jamás, jamás, jamás. Lo que nosotros le queremos decir es otra cosa. Lo que nosotros queremos son como unos ingresos extra, ¿sí me entiende? Como para los dulces. Y como aquí en México hay tanta vaina. A ver, es que nosotros vamos a seguir trabajando con don Oscar, obviamente, y vamos a seguir manteniendo el suministro desde allá. Solamente que, como dice aquí el hombre, pues queremos como abrir otra línea como, ¿sí me entiende? Independizarnos un poquito, nomás. Pero eso era. Pues queríamos dejar esa inquietud nomás, caballeros, eso era. Sí, no, lo que sí me parece importante es como que tengamos aquí esto entre nosotros, si se puede, para que no se nos enrede la pita como por otro lado, nomás. Ah, sí, sí, porque es que don Oscar pues va a venir en estos días a hablar con usted y el hombre va a preguntar que cómo están las cosas por aquí y pues... ¿Y las cosas están bien, sí o no? Sí, todo bien. No se preocupe, no voy a decir nada. Déjenme ver qué se me ocurre para ustedes aquí en México. Díganle a Cadena que muy pronto voy a Colombia a hablar con él personalmente para que no se preocupe. ¿Algo más? ¿Un taquito, un chicharrón, algo? No, no más será eso. Ya, no más. Díganle, pues. Gracias. Gracias. Buenísimo. Gracias, permiso. Díganle. Estos méndigos colombianos, mira que... Darle la espalda al patrón. Hay que andarnos con cuidado con este par de sopilotes, Aurelio. ¿No, turco? Yo me lo pensaría dos veces. ¿Y de turco? Tú no vas a tener una práctica de esta con otro patrón. Porque tú nunca traicionarías a Aurelio o a nosotros. ¿O sí? Hasta la pregunta ofende, Víctor. El Cadena se lo merece. Estaba jugando con los dos bandos, con el diablo y con Dios. Nosotros necesitamos gente como el cabo y el tijera que se definan, que se cuadran con nosotros. Espérate, espérate. ¿Y cuál de esos eres tú? ¿Cuál de qué? Pues, del diablo y del dios. ¿Pues, el diablo? Ay, güey. ¿Tes qué, Márquez? ¿Todo en orden con mis muchachos? Sí, patrón. Ahí los veo ya saliendo de la reunión con los Casillas. ¿Cómo así, güey? ¿Los dejaste solos con el barraco de Casillas? ¿Qué te pasa? Sí, patrón, pero no tuve chance. Pero, mire, este, van saliendo, se los comunico. Es don Oscar que quiere hablar con ustedes. Aló, ¿qué hubo, patrón? Pues, le tengo buenas noticias. Casillas quiere ir a Colombia para arreglar las cosas con usted. Bueno, sí, pero, ¿qué te dijo? ¿En qué anda el hombre? Mejor dicho, ¿de qué hablaron? Eh, que él prefiere, pues, hablar con usted personalmente. Nosotros regresamos mañana para allá para que, para ponernos otra vez a sus órdenes, ¿oyó? Como siempre. Está bien, acá nos vemos. Los racos no saben hacer nada bien, hombre. Amor, se viene un trago a ver porque me dejaron todo azarado a estos manes. La verdad es que no tenemos mucho material fotográfico, pero dentro de lo que cabe, esta es la mejor. Pues, yo creo que con un poco de edición puede quedar más nítida, ¿no? Pues, puede ser. A ver, a ver, si quieres, yo me encargo de esto, ¿eh? Ok. Te lo agradeceríamos mucho, flaca, de verdad. ¿Por qué no se lanzó por una botella de vinos que se me olvidó con todo esto de hacer la cena? ¿Seguro? Sí. Oh, yo voy. Va. ¿Vitaste a tu mamá? No, Leo va a venir a ayudarlos. ¿Vamos a hacer usted? Sí. Hola, Leo. Hola, buenas noches. Eugenia. Hola. Linares, si te acuerdas de Leo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, la famosa gente colombiana. Mucho gusto. Igualmente, Linares. Bueno, vamos, vamos, que nos cierran la tienda. Vamos. Ahorita venimos. Y otro steak, por favor, porque no he esperado visita. Ok. Bueno, siéntate. Yo voy a poner otro lugar en la mesa. No, no, no. Tranquila, Eugenia. Yo no vine a comer, yo vine a trabajar. Bueno, no me cuesta nada poner otro lugar. Sí, puede que no le cueste, pero tampoco le agrada, ¿no? Eugenia, usted se incomoda cada vez que me ve, ¿no? No nos digamos mentiras. Mira, a mí no me gusta guardarme las cosas y prefiero ser clara con usted de una buena vez. ¿Qué le pasa conmigo? ¿Sientes celos de mí, Eugenia? ¿Es eso? ¿Y ahora qué viaje vas a ir a ver? Pues voy a desobedecer un poco al turco y me voy a ver con Mónica que anda enojada la canija y la tengo que ir a tranquilizar. Yo solo me preocupo por tu seguridad. Pues me voy a llevar a dos de nuestros muchachos para que me estén cuidando, no te preocupes. ¿Y ustedes qué van a hacer? Nada, me parece. Yo me voy a quedar aquí a descansar. Uy, turco, ya me estás preocupando, ¿eh? Hace rato que no te conozco una mujer. Que la pasen bien. Con permiso. Para mí que este güey te iba para tercera, ¿no crees? ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, pues yo estoy esperando una amiguita y de pasada pues le voy a llamar a la Matilde a ver cómo le fue ayer en el concierto. Ah, salúdamela y pregúntale cómo va a Heriberto que anda de manager el vato, ¿eh? Bueno, la última vez mi hija me dijo que la dejado está funcionando muy bien. Sí, sí. Que parece como si llevara años en el negocio. Qué orgulloso estoy de ese carijo. Qué bárbaro. Qué bonito es ver crecer a tus hijos, Chacorta. ¿Y tú cómo vas con tu chamaco? No lo abandone, Chacorta. No, no lo abandone, Aurelio. Pues eso es lo que no quiero que la Matilde se entere, eso es todo. Está bueno. Bueno, pues ahí nos vemos. A ver. ¿Cómo se dice? Gracias por el regalo. De nada, mi amor, espero que te guste. Que Dios te bendiga, hijo. Adiós, hija. Hasta luego, doña Alba, cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, doña Alba. Adiós, Víctor. Mamá, si don Víctor es mi papá, ¿por qué no vive con nosotros? Porque acuérdate que don Víctor está casado, tiene una esposa, pero eso no quita que te quiera mucho, mucho. Cuando sea grande, quiero ser como él. Tú estudia, mijo. A don Víctor le va a encantar ver que te hagas un doctor, un ingeniero. Los dos nos vamos a sentir muy orgullosos de ti. ¿Celosa yo? ¿Y por qué debería de estarlo? ¿O hay algo entre tú y Marco que debería de preocuparme? Nada, Eugenia. La verdad es que yo no me meto con hombres ajenos. Qué bueno. Entonces ya no hay malos entendidos. Aparte, yo le tengo toda la confianza al mundo a Marco. Sé que me ama. Perfecto. Amigas, entonces. Ayúdeme a poner la mesa, ándale. Aunque tengo que confesarle algo, Eugenia, la admiro muchísimo, ¿sabe? Sí, sí, porque es que yo no podría estar con un hombre como Marco y, no sé, estar tan segura. ¿Y eso por qué lo dices? No, por nada malo. No me malentienda, por favor. Es que lo digo por mí. Yo soy una mujer bastante celosa y prefiero estar sola. Es que los hombres que valen la pena son bien peleados, ¿no? ¿Y entonces cómo le haces? ¿No quieres compartir tu vida, tener una relación con alguien? Llegó el vino. Les propongo algo. Antes de cenar, ¿por qué no chameamos un rato? Me parece perfecto, pero ¿qué es exactamente lo que vamos a hacer, Marco? Bueno, Jesús nos dieron luz verde para ir con todo contra Casillas. ¿Órdenas del general? Exactamente. Queremos que por medio de la prensa todo México se entere que el país está inundado de drogas y que el responsable de la organización criminal que lo está haciendo es Aurelio Casillas. Vamos con todo contra él. Ese es nuestro objetivo y tiene que salir mañana mismo en toda la prensa. Bueno, pues entonces manos a la obra porque tenemos muy pocas horas, ¿eh? Voy a checar el computador. Vale. ¡Gracias! Con permiso, señora. ¡Ay! ¡Un momentico, un momentico! ¿Y Heriberto? Tuvo que salir, señora, pero le manda decir que le dejó todo organizado y que cualquier cosa que se le ofrezca me lo puede pedir a mí. ¿Ah, sí? Bueno, gracias. Chao. Buenas noches, señor. Gracias. ¿Lo de siempre? Hoy traigo ganas de tequila. Tráeme uno doble. Enseguida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Has visto a Mónica por aquí preguntando por mí? No, no. Anoche estuvo aquí, pero hoy no la he visto. Enseguida le traigo su bebida. Dale. Hola, guapo. Hola. ¿Qué, no me invitas a algo? Buenas noches, ma. Heriberto, ¿qué haces aquí tan temprano? Bueno, pensé que estabas trabajando en lo de Matilde. Bueno, pues, dejé ya todo listo para venirme temprano y mañana no faltar a la escuela. Tomé una decisión, ma. Sí quiero acabar la prepa. ¿Es en serio? ¡Qué buena noticia! Ven. Justamente quería hablar contigo. ¿De qué, ma? Pues, que te extraño que últimamente no me has contado tus cosas. Quiero saber más de ti. Ya lo sabes todo, ma. ¿Qué cosas? Supe que tienes una novia. No, una novia no, ma. Sí, tú, tía Matilde, démelo con todo. No te pongas así, es lo más normal. Quiero que me digas, cuéntame, ¿cómo la conociste? Eh, pues, normal, ma. Me la presentó un amigo de la escuela. Pero no es nada formal, nada en serio. Te estás cuidando. ¡Ma! ¿Qué? Heriberto es lo más normal. Pues, sí, ma, pero no voy a tener esa plática contigo. ¿Y entonces? Bueno. Jimena, soy Ali. Ay, ¿cómo estás, turco? Qué gusto escucharte. Eh, hablaba solo para saber si estaba todo bien. ¿Te escucho entusiasmada? Sí, la verdad, estoy muy contenta porque Heriberto me acaba de decir que quiere terminar la prepa. Me alegro. ¿Tú cómo estás? Un poco cansado. Pero bueno, quería saber que todo estuviera en orden. Sabes que es parte de mi trabajo, ¿no? Sí. Y siempre te voy a agradecer que estés tan al pendiente de nosotros. Ya sabes que lo hago con mucho gusto. Bueno, no te quito más tiempo. habla con tu hijo. Turco, ¿de casualidad no sabes nada de Aurelio? No me contesta el teléfono. Está en una junta de trabajo, pero yo le paso tu recado apenas lo vea. Buenas noches, Jimena. ¿Entonces qué? ¿Me vas a invitar a una copa o te la invito yo? ¿Qué? ¿No te gustó? ¿O qué? No, claro que me gusta, mi reina, pero es que estoy esperando a alguien. ¿A una mujer? ¿Tengo cara de estar esperando a un hombre? No, 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 para nada, nada más. Pienso que si yo fuera esa mujer no te dejaría sola ni un segundo. Yo creo que no le interesas demasiado. Pues lo siento mucho, mi reina, pero tú no eres ella. ¿Por qué no vas con el barman y le pides lo que tú quieras? Pero te lo vas a tener que tomar tú solita y de lejitos, ¿eh? Así que vámonos. Mira nada más. Aurelio Casillas rechazando a una mujer hermosa, ¿quién lo iba a decir? ¿Me estás espiando o qué? Sí, mi amor. Quería ver si pasabas la prueba. Ah, che. ¿Y que la pasé o no? Afortunadamente. Para ti. Ella es Roxana, mi cuñada. Mucho gusto. Con razón se me hacía conocida. Era la mujer de Isidro. Paz, descanse. Sí. Y ahora era muy perra se está en Guadalupe, así que es mi cuñada por partida doble. Párale, pues, Matías. Muchas gracias. Yo te mando la información. El director del periódico de Chihuahua y está dispuesto a ayudarnos como todos los demás. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que no nada más va a ser un artículo, sino que van a ser varios. ¿También tus contactos están de acuerdo con eso? Así es, Marco. Todos están de acuerdo. Y estamos listos para publicar en tiraje nacional durante una semana un reportaje todos los días en los periódicos de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Coahuila. Toda la presa del norte nos va a apoyar, Marco. Perfecto, hermano. Bien. Esa puede ser nuestra primera nota. Lo preparé desde que me dijiste. Yo ya lo leí, está toda madre, tenemos que publicarlo. Sí, está bien, pero yo sinceramente preferiría que tú no lo firmaras. Puede ser muy peligroso. Ah, pues no entiendo, ¿eh? Porque todos estamos tomando riesgos, poniendo nuestras vidas en peligro. Digo, hasta Leo, ¿no? Está poniendo su vida en peligro por protegerte. Pues con Timás, yo apoyar al hombre que amo, ¿no? Todos estamos pendiendo de un hilo aquí, muchachos. Vamos a chingarnos a Casillas de una buena vez. Tengo a la prensa esperando por una llamada y la información y las imágenes ya las envíe por fax. ¿Qué dices? Va. ¿Sigues preocupado? No sé cómo puede reaccionar Aurelio cuando vea su cara en los periódicos. ¿Tienes miedo de represalias en tu contra? No. No veo la manera que pueda relacionar que yo estoy detrás de esto. ¿Entonces qué te parece? ¿Qué te preocupa? ¿Que se te acabe la gallina de los huevos de oro? Daniel, por favor, ya tenemos mucho dinero en la cuenta de Suiza. No se trata solamente de eso, Doris. Hay muchos intereses en juego. Si todo sigue así, voy a terminar convertido en su enemigo. ¿Y? Tú eres el que tiene el apoyo del ejército, del gobierno, de la policía. Ya. Termina ahora la relación con Casillas. No, él tiene el apoyo también. El cártel es muy importante que son los que negocian toda la mercancía que se trae de Colombia. No sé, no sé cómo puedan reaccionar cuando vean que yo estoy exponiendo así a Aurelio. Entonces, perdón, pero no te entiendo. ¿Por qué si tienes tanto miedo? ¿Por qué mandaste la orden? Porque me da más miedo lo que puede ocurrir después con el país si no detenemos a Aurelio ahora. ¿Otro guaro? ¿Otro guaro, cabo? ¿Otro guaro? ¿Qué? ¡Este, hermano, se lo va a acabar todo! ¡El último, pues, porque esto es para los varones! Está bien. Último, ¿no? Último. A ver. ¡Eso! A mí me voy a ir a descansar. Tranquilo. ¿Vio? Me voy, me voy, me voy. ¿Viste, pues? Los quiero, los quiero. Igual, igual. Muchas gracias. Pónanos las sombritas. ¡Descansen, descansen! Descansen, descansen, papá. ¡Descantado! ¿No ves, pues, mi amor? ¡Sí! ¿Eh? Así que no se va este bobo, ¿ah? El man todo el día pegado al curso nuestro, ¿no? Y ustedes, mamacitas, echen para la pieza y pongan la tanga roja, que ya llegamos. Dale, pues. Los tigres del norte, que igual. ¡Ay! ¡Uf! ¿Eh? Oye, tío, hombre. Ah. ¿Vos cómo es lo del tal Casillas, ah? ¿Quieres que te diga la verdad? Y parece que eso está muy teso. ¿Por qué, hombre? ¿Cómo que por qué? ¿Mm? Donde no nos den carta abierta con este man, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿No viste cómo estaban defendiendo a Guadalupe? ¡Gana este! Si a Casillas le vale hue... ¡Guadalupe! ¿Vos crees que yo no estuviera seguro no le hubiera hecho el lance? ¡Guadalupe tiene los días contados, papá! Bueno, pues, ojalá todo nos salga como nos tiene que salir con Casillas. Porque donde nos aviente con el patrón, vea. ¡Pin, pin! ¡Lambido, güey! Bueno, ahí lo dejo. Voy adelantando porque yo embolado suyo no voy a comer, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. ¿Dónde andabas? En un bar echándome un drink con la money. ¿Y adivina qué? Conocí al famoso Aurelio Casillas, Lupe. ¿Mi hermana está con él? Claro, haciendo lo que le pediste. Yo no le pedí nada. ¡Ay, Lupe, por favor, no te hagas! Reacciona. En este momento tu hermana se está acostando con tu peor enemigo. Aurelio Casillas se está riendo de ti, papacito. Te está humillando. ¿Hasta cuándo, eh? ¿Hasta cuándo vas a reaccionar, Lupe? Reacciona. A ver, dime. ¿Es alguna de las viejas con las que me engañas te saben hacer el amor como yo? No, no, reina. A ti no te engaño. A las que engaño son a ellas. Y si te des cuidado, ¿por qué andas haciendo unos negocitos por ahí? ¿Hablando de negocios? ¿Qué? ¿Te sirvió la información que te di? Si quieres, te puedo cuadrar una junta con la gente de la secretaría. ¿Tienen mucho poder? Claro que si usas esos contactos, voy a necesitar que tú también nos pongas en mejor posición a Guadalupe y a mí. Dame, reina. No vamos a hablar de negocios. ¿Por qué mejor no le damos duro a lo que vinimos? ¿Quieres meter los negocios donde solamente entro yo? Ven acá. ¿Quién está ahí? Soy yo, mi amor. Oíste. ¿Se puede saber por qué fue que me dejaste allá tirada en la discoteca sola? Tía, mejor vete. ¿Nos pueden cachar? Ay, sí. Sí, es verdad. Qué miedo. O lo que te da miedo es esto. Tía, mejor vete. Número ainda no es elams en la subterráneo. ¿Estás con noticia? ¿Por qué me dejaste haciendo una santaión? ¿Por qué te da miedo?